El huracán María tocó tierra en Dominica a las 21.15 hora local de lunes con vientos de hasta 260 kilómetros por hora, como huracán de categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Zafir Simpson. El poderoso huracán se dirige ahora a las Islas Vírgenes y Puerto Rico con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, tras dejar devastación a su paso por Dominica. El primer ministro, Roosevelt Skerritt, señaló que los habitantes de Dominica lo han perdido todo tras el paso del huracán. Agregó que los vientos se llevaron los techos de las casas y que en las primeras horas de este martes empezarán las labores de rescate y ayuda a los afectados. El huracán sigue una trayectoria similar a la del meteoro Irma, que asoló varias islas del Caribe y el sur de Florida la semana pasada, y de acuerdo con el diario El Nuevo Día, se espera que toque tierra en Puerto Rico el miércoles. Notimex